El hombre, desde siempre, la historia del hombre y ahora la de cada uno de nosotros a través de la mitología, se puede pintar así. El hombre viene con un patrimonio, unas determinaciones, pero que él manipulará en su caminar. Es decir, que este hombre, supongan ustedes ahora el mismo que estamos siendo cada uno, este soy yo ahora. Y me pregunto, ¿y este yo que soy ahora, este, de dónde viene? ¿Hombre? Pues si yo retrocedo diez años, diré que viene de este hombre que era yo hace diez años, que ni tenía quizá ni la carrera, ni el dinero, ni la visión del mundo, ni... Es decir, que yo estoy aquí, este soy yo, en cuanto vengo de este hombre de hace diez años, que a su vez venía de otro hombrecino, que era yo mismo, ¿no? Es decir, que estoy aquí, soy el que soy, gracias a los hombres, a los yos que tengo enterrados detrás de mí. Soy un muerto viviente, o mejor dicho, un vivo sobre muertos. Si yo me hubiese quedado el hombre que era hace veinte años, no estaría aquí, estaría muerto. No lo pensamos, ¿verdad? No podría yo haber traído aquí intacto el hombre de cuando, de mis veinte años. Supónese que yo se lo presento. Este soy yo hace veinte años. Es la calavera, o es la momia, o por lo menos el congelado de hace veinte años. Pero muerto, nos damos cuenta. Es decir, esto debería hacernos pensar ya en plan filosófico. El hombre que está aquí, vivo, está aquí gracias a las despedidas de sí mismo que ha producido a lo largo de su vida. Si yo me hubiese enamorado del niño que era yo a mis siete años, y me hubiese quedado en él, hoy sería un fósil. Estoy aquí porque no me quedé en el niño de hace siete años. Claro que ustedes dirán el ser, ni siquiera, pero en fin, dejémoslo. El hombre en sí, lo visible del hombre, y el ser del hombre, no está ahí. No está en el de siete años, ni el de hace veinte años. Estoy aquí, pero estoy aquí. Y ahora, fíjense, el pasado es claro, ¿no? Estoy aquí gracias a la despedida. Por esto he dicho tantas veces, y hay que repetirlo, que la despedida, el caso de Abraham es un caso típico, Dios se lo dice, Abraham, deja todo lo que tienes. Entonces, vamos a ver, si estoy en un paraíso y me dicen, ponte en marcha, Abraham, deja todo lo que tienes, ¿qué me dicen? Pues que me despida de lo que tengo. Y he dicho que este ponerse en marcha define el ser del hombre. Luego, la despedida forma parte del ser del hombre. O sea que el hombre es un ser de despedirse, exactamente. ¿Sí? Y nos cuestan las despedidas. Claro, ahora diré por qué. Es enterrar un muerto, naturalmente. Nos cuestan, pero por otra parte, no observamos suficientemente que las despedidas constituyen una situación de frontera especialísima. Y eso no lo vemos. Vemos el dolor de la despedida. Como siempre, despedirse es despedirse, romper, cortar y sufrir. Sobre todo los que hayan sufrido de verdad, como me ha tocado a mí muchas veces más, si son un poco sensibles, peor todavía. Las despedidas son horribles y se recuerdan con horror. Yo repetiría muchas cosas de mi vida, menos las despedidas. Luego, cuando pienses, dices, pues quizá lo mejor de tu vida han sido tus despedidas, a lo mejor. Digo que la despedida es una situación privilegiada. Porque tú estás en tu casa, con tus hermanos, con tu familia, enredando, y un buen día dices, me voy al seminario. Bueno, pasa lo que pasa, pero el último día, la tarde que te vas, o si no es el seminario que está cerca todavía, por ejemplo, cuando dicen, te vas a Roma, me voy a Roma. Bueno, estás enredando, estás hablando muy bien, por ejemplo, la noche anterior, de golpe descubres que tu madre está con tu maleta y te mete un trozo de queso del que te gusta, y unos calzoncillos nuevos, y de golpe dices, mi madre es una santa. ¿Cuánto lo has descubierto? Si no tuvieras que despedirte, no lo habrías descubierto. Y después de caerte una lágrima por tu madre, que la ves así en silencio, componiendo tu maleta, sin que te asomas al balcón, y miras ahí en el corral, en la huerta, aquel pino, las veces que he jugado yo con aquel pino, y los nidos que he sacado allí, y las... y luego ves y dices, ¡qué hermoso es el pino! ¡Qué pino, Dios mío! Lo descubres ahora cuando te vas. Es decir, que quizá lo mejor que conocemos del mundo, lo hemos descubierto en momentos de despedida. No tengo para qué decirte, darte un amigo, por ejemplo, del cual te vas y dices, y a lo mejor yo no le vuelvo a ver, en aquel momento, ¡de golpe! ¡en un instante! Mira lo que me dijo tal día, los años que estudiamos juntos, a él le debo un examen que no hubiera aprobado sin él. Y a lo mejor hace media hora que he pegado bofetadas con él, pero de golpe... Este hombre, este hombre que hace un monumento, un monumento. Pero lo sabes una hora antes de despedirte de él. Es decir, que la despedida es una situación privilegiada de lo humano. El hombre se crece y descubre mundo objetivamente en las despedidas. Digamos, pues, que las despedidas forman parte de la verdadera dimensión del ser del hombre. ¿Ven? Aquí estamos gracias a nuestras despedidas de nosotros mismos. De nosotros mismos no significa solamente la edad, que tengo 20 años más de hace 20 años, sino las ideas o los sentimientos. De golpe tienes una ilusión. La propones y lo primero que te dicen, mira, aquí no lo vas a lograr, ¿eh? Bien. ¿Qué haces? ¿Te quedas con tu ilusión y dices, maldita sea a la situación? O dices, bueno, pues, lo dejaré, vamos a ver. Y sigues el camino, abandonando la ilusión que tenías. Y al final, al cabo de un año, dos o diez, dices, bendito momento en que me hicieron imposible mi ilusión, porque gracias a ella, haberla abandonado, estoy aquí. Es decir, cuesta dejarte a ti mismo, pero cuando te dejas, esa despedida suele enriquecerte enormemente. Es decir, que 20 años de estar con tu madre, no te la hicieron conocer. El minuto sonoro y tembloroso de una despedida, te la hizo conocer de arriba abajo. Jamás la habrías conocido sin aquella despedida. Has estado con un amigo toda la carrera. Bueno, sí, era simpático, te agradaba, pero el momento de darle el abrazo final es cuando has llorado y todo tu ser se ha empapado de tu amido. La despedida es una situación privilegiada del hombre. Esto nos debería hacer pensar que este hombre, que está aquí gracias a las despedidas, este hombre, fíjense, será este, el año 2000, estaremos aquí, este hombre que soy yo ahora, será este si sabe hacer esto. Es decir, si sabe crecer hacia él, pero despidiéndose de este. Es decir, yo soy aquello que seré en cuanto deje de ser lo que soy. Estás dispuesto. Y eso es lo que hacen las despedidas. Tú en la despedida, pues tienes un amigo, tienes una casa, una seguridad, una madre, lo que quieras, está ahí. Y eso se te hunde. Bien, pues, gracias a que esto desaparece, tú sigues el camino hacia adelante. El hombre es un ser de despedidas. Y estas situaciones en las cuales la cuña del sufrimiento, de la despedida, se meten, son siempre situaciones de maduración. El hombre que dice, ah no, yo eso no lo, ese precio no lo pago. Se queda ahí, ya no camina. Este precio puede ser una ilusión, el proyecto de una vida que se te hace imposible por lo que sea. Y no renuncias, entonces ya te despides y ya nace este otro hombre. Por eso decía San Pablo, como veremos en el cristianismo, que todo el mundo, y el hombre sobre todo, estamos en época, en periodo de parto, estamos pariendo siempre, que es una despedida del parto. El niño se despide de la madre o la madre del niño. Es decir, estamos pariendo significa que en tanto engendras tu futuro, tu ser futuro, tu yo futuro, en tanto lo engendras, en cuanto te despides del yo de ahora. Y despedirte del yo de ahora es siempre doloroso porque es lo que posees en nombre de lo que no posees. De lo cual sale la última lección. Es justo que el hombre se desposea de lo que posee para ir hacia lo que no posee. No solamente es justo, es la definición del hombre. Esta es la grandeza del hombre. La capacidad de desposeerse de lo que tiene para llegar a poseer lo que todavía no tiene. ¿Por qué? ¿Por qué es justo y por qué define al hombre? Porque por mucho que el hombre tenga, Abraham en Ur de los Caldeos, por mucho que el hombre tenga, siempre es más lo que todavía no tiene. Siempre vale la pena dejar lo que uno es para llegar a ser lo que uno todavía no es. Y en el momento de muerte también, cuando tenga 90 años que te mueras, siempre es bueno dejar lo que uno es para llegar a tener lo que uno todavía no es. Y en el punto mismo de la muerte, esto es fundamental. Todavía entonces, fíjate, los 90 años, ya que estás maduro y todo, que ya tienes tantas cosas y tanto calendario asumido por dentro, en el mismo punto de la muerte vale la pena dejar lo que uno es, que es nómada, para empezar a ser lo que todavía no es, que es el paraíso y la eternidad. Que es lo que uno será de verdad, definitivamente. Pero notar bien que el punto de la muerte tiene un yato aquí, es decir, una fosa, una fisura, el hombre pasa por la muerte, pero muriéndose, es decir, todo lo que soy, termina y empieza todo lo que con lo que soy he construido para que se me dará en la otra orilla. Por tanto, siempre es verdad que el hombre es una despedida y como decía Heidegger, los hombres que no hemos muerto, ahora él ya ha muerto, nosotros no, los hombres que no hemos muerto todavía no somos nosotros, porque la verdadera dimensión del hombre se logra en la muerte. El hombre da su talla y su grandeza en la muerte. ¿Por qué? Porque es la despedida de todas las despedidas. Y si en cada despedida tú has crecido un poco, en la despedida total creces la totalidad. Luego, el hombre que vive, como todavía no ha pasado por la despedida más despedida de todas, entonces no ha dado todavía su verdadera dimensión. Digamos, por tanto, que todas las despedidas de la vida son una preparación para que la verdadera despedida, el romper con todo el pasado y, noten bien, ir hacia un futuro que no se conoce, quiero hacer un paréntesis que es lo que suele decir la gente, pero vamos a ver, Dios, Dios que es tan bueno, no nos podría haber dado una vida y luego ya al final o durante la vida hacernos ver, darnos una garantía de que después de la muerte hay algo, entonces ya no habría despedida, sería una despedida muy especial. Abraham le dice, Dios, tú emprendes un camino hacia una tierra que ya te mostraré, o sea que Abraham caminaba sin saber a dónde, ese es justamente el camino de la fe, tú te despides y en la vida hay despedidas que cuestan mucho pero sabes más o menos a dónde vas, de hecho no lo sabes, tú dices, sí, me despido o me voy a Roma, pero no sabes lo que te espera en Roma, si lo supieras, es decir, nunca sabes bien a dónde vas y con la muerte no podría haber sido Dios, es que la muerte es justamente la despedida más despedida de todas y si las otras ya tienen algo de niebla por ahí que no ves claro, la muerte es la inseguridad total, por eso te logras totalmente, es al revés de lo que tú piensas, tú dices, yo pienso que me logro en la seguridad, sería fácil morirse sabiendo a dónde uno va, naturalmente, sería muy fácil, sería casi no despedida, con lo cual casi no crecerías porque el hombre donde crece es la despedida y cuanta más despedida más crecimiento y ahora en la muerte postulas que haya poca despedida, es decir, poco crecimiento, que te puedas morir jugando a las cartas, no, eso no se puede, no se puede porque no crecerías, pero así en la vida cada despedida es un crecer hacia nosotros mismos y crecemos en la medida en que somos capaces de matar, de enterrar el muerto que llevamos detrás y optar por un futuro cuyo futuro, cuya esencia no conocemos, la muerte es la despedida más despedida de todas, es un despedirse de todo lo que hemos sido para apostar por un futuro del cual no tenemos ninguna garantía, la palabra de Dios es garantías escritas o garantías tangibles no hay ninguna, tú eres capaz de optar, es capaz de quemar todas las naves para una conquista que no sabes por dónde va ni cómo es, eres capaz, si eres capaz, esta despedida es de tal profundidad que el hombre en ella se hace todo entero, así pues digo que así como decía Heidegger que el hombre se logra en la medida en que se despide y que los hombres que vivimos no somos nosotros mismos porque todavía no hemos hecho la opción fundamental ni la despedida fundamental ahora en positivo se dice que cuando el hombre se acerca a la muerte se lleva el entreno de ir despidiéndose de cosas que son muy buenas pensar en tu madre, tu amigo o ideas preciosas que has tenido pero que ante la dificultad o ante la cordura has dicho no, tengo que despedirme hay ideas que Dios te da para que las sacrifiques y las sacrificas y eso ha supuesto un crecimiento o el descubrimiento de un mundo nuevo estás preparando la última despedida que evidentemente será de la profundidad de la creación del ser del hombre pero por otra parte y con esto ya termino definitivamente por otra parte conviene decir que como decía Heidegger la muerte no es óntico puntual no sucede aquí la muerte la llevamos puesta toda la vida es decir todo el nomadismo es muerte, claro nomadismo es que ahora pones el pie aquí pero lo pones para levantar al otro y apoyarte en el otro una vez que te apoyabas tú ya levantas el otro en donde te apoyabas es decir que caminar es adoptar una postura para dejarla una postura para dejarla cosas que aceptas y que vas dejando en pro de otras cosas esto es caminar bueno pues decimos que caminar es la definición del hombre el hombre pone un pie y cuando pone el siguiente se despide de este lo levanta y lo pone delante y ahora ya se va a despedir del otro o sea que pie que pones para caminar es un pie que pones para levantar el otro pero una vez puesto el otro ya levantas el anterior y te despides este caminar del hombre que es una constante despedida es la mejor demostración de la verdad de lo que nos espera después de la muerte es decir un hombre que renuncia a caminar llega a dudar del valor de la muerte claro porque la muerte es saltar en el vacío y si has estado siempre con los dos pies en el suelo es decir sin caminar si has estado con los dos pies en el suelo cuando llega el salto que garantía tengo ninguna y te mueres desesperado ahora si tú vas por la vida y acostumbras tu ser a despedirse dar un paso y levantar el pie y no estar nunca en el mismo sitio estás tan acostumbrado a que tu futuro es renuncia presente que cuando llega la muerte te das cuenta inmediatamente de que todo el futuro irrumpe porque se acaba todo el presente con lo cual creo que después de un esfuerzo hemos logrado hoy hacer un buen paso sobre el ser del hombre en el cual Dios se asienta he procurado evitar mucho la palabra Dios para que no entorpezca el caminar pero ya ven que este es el pozo en el cual entra el agua de Dios o la textura el cañamazo en el cual Dios teje después sus maravillas no olvidemos lo que es el hombre y no olvidemos que en este momento de Europa y del mundo en que las cosas y estructuras se vienen abajo se nos ofrece una oportunidad para descubrir una de las grandes profundidades del hombre en esta vida no hay nada estable y la inestabilidad es señal de que caminamos lo que he dicho hoy puede ser nuevo hoy pero si dentro de 20 años los hijos de ustedes siguen leyendo mis charlas y considerando las nuevas habremos fracasado dentro de 20 años lo que hoy he dicho habrá de ser muy viejo o inválido si es nuevo mal camino mal camino hablamos mal de los pasados que sabían pocas cosas bueno pues si continuamos como nosotros tan listos como somos dentro de 5 años dirán que tontos eran los del año 1990 esta será nuestra gloria la gloria la gloria la gloria la gloria la gloria